MDR1H lo que tiene que ver con los servicios de música y de la calidad del audio de los Xperia X3 pero en realidad les puedo decir que estoy verdaderamente enamorado de estos audífonos, de hecho estoy no comprando uno hace varios meses, la verdad es que no he tenido todavía suficiente dinero para comprar uno pero les puedo decir que la calidad de estos dispositivos es impresionante como pueden ver es totalmente metálico, en realidad estos audífonos ya están disponibles desde hace 3 o 4 meses en mercado esta es la ultima version los MDR1R pero son hermosos lo que es la parte interna aquí cabe la oreja por dentro y les puedo decir que la sensación de calidad es tremenda sobre todo en esta parte metálica y en lo que es la parte de piel que va en la cabeza, pero obviamente también se pueden doblar así para poder almacenarlos fácilmente en algún lugar y por no destacar que esta es la versión PT que es como Bluetooth así que también son inalámbricos y además obviamente podemos ocupar un club para convertirlos en alámbricos la verdad son unos audífonos muy bonitos para mi son los mejores audífonos que existen a la fecha y obviamente la calidad de audio es flat y nos entrega un sonido totalmente equilibrado pero bueno amigos eso fue todo por ahora recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a los videos porque esto es FASION MOVIE y 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